A ver, los Kirchner van a ir por separado en la elección de el domingo de las PASO en Santa Cruz. Esto lo decidió la Justicia Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz justamente no iba a haber PASO, ¿no? El domingo de las PASO, sino que directamente se iba a elegir candidato a gobernador. O sea, el domingo de las PASO hay elecciones de gobernador, gobernadora en Santa Cruz. Y Alicia quería estar en la misma boleta, pero no es lo mismo. Una cosa son las PASO, otra cosa son las elecciones. Un juez santacruceño, obviamente, siempre ligado al poder, porque el Poder Judicial de Santa Cruz está absolutamente contado por los K. Bueno, había dicho que sí, que podían unirse, pero finalmente no. Finalmente no. Se complica, esto fue por una presentación que hizo la Unión Cívica Radical, se complica la elección de los Kirchner en Santa Cruz. No solo por esto, sino porque en Santa Cruz hay ley de lemas. Esto significa que muchos candidatos se pueden presentar por separado. Claro. Y después, quien saca más votos... O sea, ya por sí va a haber muchas boletas. Sí, pero Alicia Kirchner había ganado la última elección con votos que le había trasladado por esta ley de lemas el gobernador en ese momento, Daniel Peralta, que esta vez va por separado de Alicia Kirchner. Ahí estamos leyendo el fallo de la Cámara Nacional Electoral. Claro, son dos elecciones distintas. ¿Cómo van a tener la misma boleta? ¿Compartir la misma boleta o son dos elecciones distintas? Bueno, pero en Santa Cruz la justicia había dicho otra cosa. Claro, no, tengo elecciones, qué sé yo, de gobernador, pero las mezclo con las pasos, son distancias distintas. Fernández, Fernández de Kirchner, Kirchner, iba a hacer la boleta, ahora no. Estamos acá con Sergio Bernstein para analizar esto y otras cosas más. Quedó afuera la cuñada, Sergio. Bueno, pero es interesante, porque eran elecciones, como marcaba Santi, eran peras y manzanas, son cosas diferentes. Una cosa son las primarias, para elegir cargos federales, y otra cosa es una elección para gobernador y cargos provinciales. Exactamente. Entonces, esa intención de generar un combo, básicamente para que arrastre la figura, eventualmente, de Cristina a su cuñada, bueno, eso no funcionó. De Fernández, en realidad. De Fernández, de Alberto Fernández. De la dupla de los Fernández. La complicada es difícil esta vez. La dupla de los Fernández. Y, bueno, veremos cómo esto impacta en el resultado electoral. Santa Cruz, igualmente, tiene un porcentaje del padrón de votos muy pequeño, pero, bueno, es sintomático, ¿no? Es más bien simbólico. Ahora, el que va con muchos lemas, curiosamente, es Costa. O sea, Costa, hay otros candidatos de la oposición que han entrado en el juego de la flexibilidad que permite, perdón, la de los lemas, y es probable que pueda aglutinar más de lo que venía sacando hasta ahora. No, ya más.